Hola a todos, ¿qué tal? Soy Renzo Cueva, soy el jefe de producto de equipos de minería subterránea. En esta oportunidad vamos a hablar de cargadores de minería subterránea, los cuales son fabricados en Tailandia. Aquí tenemos el R1300G, que es un equipo con una capacidad de carga de 6.8 toneladas. Aquí tenemos el R1600H con una capacidad de carga de 10 toneladas. Ambos tienen diferentes tipos de cucharón, los cuales se le puede instalar dependiendo de la densidad de trabajo. El R1300G comúnmente lo traemos con un cucharón de 3.1 metros cúbicos y el R1600H de 4.8 metros cúbicos. La elección del cargador dependerá exclusivamente de la sección de la galería de la mina. Para R1300 recomendamos una sección de un ancho de 3 metros y una altura de 2.8, mientras que el R1600H se recomienda una sección de 3.5 de ancho por 3 metros de altura. El R1300G tiene una altura de 2.1 metros, un ancho de 2.3 y una longitud de 9.1 metros y pesa 20 toneladas, mientras que el R1600H tiene una altura de 2.4 metros, un ancho de 2.7 y una longitud de 10.1 metros y pesa 30 toneladas. Estas características hacen que estos equipos sean muy eficientes en la galería recomendada. Para la Sociedad Estratégica Ferrero Caterpillar, la seguridad es primero, por lo que ambos equipos cuentan con alarmas de retroceso y ambos equipos tienen cabinas certificadas ROPS-FOPS, es decir, protección antivuelco y protección ante la caída de objetos. Y ya que hablamos de la cabina, a conocerla. Vamos a subir a la cabina del equipo R1600H. Lo primero que hacemos al subir a la cabina es colocarnos el cinturón de seguridad, que en este caso es de dos puntos. Esta es la cabina del R1600H, donde al lado derecho del asiento encontraremos el encendido. Automáticamente se enciende el display. En la parte superior derecha, encontramos los selectores de área acondicionado. Como podemos observar, el display nos muestra indicadores como presiones de trabajo, RPM, nivel de combustible, temperaturas, entre otros. También se puede observar las opciones de configuración del display, así como indicadores de servicio y estatus del equipo. Dentro de parámetros de servicio, podemos encontrar información relevante del motor y transmisión. Aquí a la derecha del asiento, también encontramos el joystick, que sirve para realizar los movimientos del brazo, como del bucket, así como los botones de activación de limpieza para brisas delantero y trasero. Y aquí se encuentra el teclado, donde se puede seleccionar opciones de modos de trabajo, como transmisión, convertidor, el brazo y la luz de trabajo. Aquí podemos observar una botonera de emergencia, como selectores de control de limpieza para brisas y control de cambios automáticos. Aquí es el interruptor de la lámpara de iluminación interior cabina. Al frente, se encuentra una pantalla de indicadores RPM, nivel de combustible y temperaturas, como la marcha y el horómetro del equipo. Aquí abajo, se puede observar los pedales de aceleración y freno de servicio, así como este neutralizador de transmisión. Aquí a la izquierda, se observa el joystick de selección de movimiento, de traslación, giro, así como el control de marchas. Esta palanquita es un bloqueo de la transmisión en la dirección. En este joystick, el botón del lado izquierdo controla las velocidades de forma ascendente, mientras que el del lado derecho lo hace de forma descendente. Si el joystick lo mueves a los laterales del equipo, giras a la izquierda y derecha. En el mando del joystick está la selección de movimiento FNR, es decir, para avance, neutro y retroceso. Como pueden observar, la visibilidad es un punto muy importante en nuestras cabinas, tanto como para el área de trabajo, como el área de retiro. Ahora vamos a conocer algunas especificaciones y beneficios de valor de nuestros equipos. El R1300G tiene un motor CAT 3306B con una potencia de 157 HP, mientras que el R1600H tiene un motor CAT C11 con una potencia de 271 HP. Además, cuenta con un sistema de ventilación reducida. Este sistema permite de que en los gases de escape se genere menor particulado de diésel, con un mejor rendimiento de potencia en socavones de gran altitud, con menor demanda de ventilación. Ambos equipos cuentan con transmisiones con cuatro velocidades hacia adelante y cuatro hacia atrás. Con respecto a los elementos de desgaste, estos equipos cuentan con dos tipos de GETs. El R1300G tiene los GETs modulares soldables, mientras que el R1600H cuenta con GETs empernables, que se le conoce comúnmente como BOA. Los GETs impactan directamente en la producción del equipo y su elección depende de la aplicación, la cual a su vez depende del mineral, abrasividad e impacto. Todos los cargadores de bajo perfil que traemos al Perú vienen con aro de repuesto. Una de las características que hace únicos a los equipos para minería subterránea de Caterpillar es la reconstrucción certificada de Caterpillar. En sus siglas, en inglés es CCR. El CCR tiene beneficio de ser una fracción del precio de la máquina, sale con serie nueva, sale con año de actualización de la reconstrucción y cuenta con la garantía de Caterpillar. Para las operaciones de construcción y minería, tanto minería de superficie como minería subterránea, Ferreiros cuenta con un área de productividad. Esta área se encarga de verificar la flota de nuestros clientes y dar una recomendación de optimización de costos y producción. Caterpillar cuenta con una tecnología de punta denominada Mindstar, la cual sirve para operaciones y minería de superficie como minería subterránea. Esta será implementada de acuerdo a la necesidad del cliente y podría generar que los equipos trabajen totalmente autónomos. A partir del R1600H, Caterpillar cuenta con un sistema denominado PL Product Link Elite, el cual es un sistema de recopilación de monitoreo de datos, el cual se conectará a una plataforma cuando el equipo tenga opción de conectarse a una red, ya sea celular o Wi-Fi. En conclusión, para las labores de carillo en la minería subterránea, los cargadores Caterpillar son la mejor opción por su robustez, su seguridad, la producción, son duraderos y son confiables. Esta es tu mejor opción. ¡Gracias! ¡Gracias!